Hola, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a este mi primer videoblog donde iré compartiendo habitualmente mis experiencias de mi vida diaria profesional. Comento, la semana pasada ha sido un no dormir. La ciberseguridad de los sites de la página web que gestiono ha tenido la culpa porque hace aproximadamente 7 días me encontré, vía las gráficas y estadísticas que algo no marchaba bien, demasiado consumo de CPU, muy poca memoria disponible, algo pasaba en el servidor. ¿Qué estaba aburriendo? Pues que me estaban atacando con una botnet. O sea, millones de usuarios que han sido infectados en sus teléfonos móviles, tabletas, ordenadores que de forma anónima y no consciente trabajan para elementos criminales, cibercriminales que le dicen a tu ordenador o dispositivo. Ataca los websites del Emilio. Y claro, ¿qué ocurrió a partir de ahí? Revisión de todas las páginas web, principalmente en WordPress. Actualizar a la última versión, en ese caso era la 481. Actualizar todos los plugins a última versión. Todos los temps de diseño, también actualizarlo, que por cualquier de los tres motivos te pueden atacar de una forma bastante sencilla. Borré dominios de mis servidores para que dominios que apenas tenían uso y no tenían explicación de estar activos, corta el huello. A partir de ahí, borré accesos a subir archivos a los dominios que no necesitaba, FTP, borré cuentas de correo, borré accesos a distintos paneles, borrar, borrar, borrar y eliminar el número de puertas para que pudieran acceder a mis distintas páginas web y a mis distintos proyectos online. Tuvido también borrado de usuarios de base de datos, etc. A partir de ahí, instalación de plugin de ciberseguridad en WordPress. Yo uso principalmente WordFence. Hay muchos muy buenos, pero ahí lo que le he puesto de regla más interesante es que en el caso de pedir acceder con un usuario no existente, corte de cuello, de por vida a esa dirección IP con la cual me intentan acceder. Que ocurrió que una semana de lucha, de intentar poner barreras todas las posibles, al final tengo mucha mejor ciberseguridad que antes, lo tengo mucho mejor controlado, tengo unas estadísticas que me dicen cuándo, cómo y de qué forma me están atacando o intentando acceder a mis proyectos. Pero la realidad de lo que ha pasado que ya está la situación controlada es que ha pasado una semana, han gastado recursos de esa botnet en atacarme, no han conseguido al final acabar entrando. Sí, me consumían muchos recursos de mi sistema, eso hace que mis páginas web durante una semana han ido lentas, pero al final esa botnet, el responsable se ha cansado de mí. Entonces, en vez de simplemente comprobar si soy vulnerable, por algún motivo me eligieron como objetivo de ir a por mis proyectos y después de una semana de estar muy muy atento, muy encima de lo que ha ocurrido, al final no es que haya podido parar el ataque, es que simplemente los recursos que le estaba consumiendo eran demasiado, han decidido usarlos en otro proyecto, en otro dominio, en otra web, y no atacarme más. No es por mi maravilla y Dios mío, qué bueno es el Emilio en ciberseguridad, no. Sí, he tenido que sepolvar un área, el de ciberseguridad, que llevaba tiempo sin practicar, que siempre me encantó, pero que básicamente se han aburrido de mí. Por eso, ahora puedo contar estas palabras. Tengo mucho más ciberseguridad, mucho mejor controlado, lo cual siempre me entra bien. Los proyectos de Arimo y las gráficas están muy estables y muy controladas, perfecto, pero menuda semanita. Así que con esta situación de perder el sueño por la ciberseguridad de mis proyectos online, inauguro este primer videoblog. Si os gusta, un like, comentamos en redes sociales y seguimos charlando y por supuesto nos vemos en el próximo video. Saludos.